Hola amigos de Efecto Noticia Con todo este alboroto que ha causado el ya famoso desabasto de combustible en diversas gasolineras, muchas personas se han visto en la necesidad de hacer compras de pánico. Lo cual ha provocado que empleados de la gas, como el que les mostraré a continuación, quieran sacar provecho de toda esta situación. En el video se observa como el despachador ofrece dar más de 20 litros, siempre y cuando el usuario le dé dinero extra a él. Y si no accede a dicha petición, solo le dará 20 litros por auto, excusándose en que no va a trabajar toda la semana que viene. Es increíble que se quiera acabar con la corrupción en ductos de Pemex, y por otro lado salga a la luz la extorsión de despachadores de la misma empresa. Pareciera que el mensaje de extirpar la corrupción no les ha llegado. Toda la semana gasolina, y si no saco lo del chivo de esta semana, yo no saco la sida, ¿si entiendes? Sí. Y aparte tú eres el que estás pidiendo más. Ajá. Yo por eso te dije, ¿vas a dar algo? Ajá. Si no, nada más tus 20 litros. Pero ¿por qué están pidiendo ustedes como gasolineros? Porque te digo que no voy a trabajar en la otra semana. Ajá. Sí, yo gano por rofinas. Ok. Adiós. 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 Gracias.